¿Qué tal familia bellísima de Valora Radio? Les saludo con todo el cariño del mundo y saludo también de manera muy especial a todos aquellos que a través de la plataforma de Fanflix están en sintonía. Agradezco muchísimo que sigan con nosotros y les pido por favor que estén en contacto conmigo. Hay que llamar al teléfono en el que nos dejan siempre sus mensajes con amor. El número es más 52-331-563-5744. Bueno, en un momento más les confirmo el número porque en este momento no lo tengo a la mano, pero espero que estemos bien y que Rebe también me lo envíe muy pronto para que podamos estar en contacto. El tema del día, la confianza hace de una persona constructora de paz. Este es el tema del día, hablaremos de la confianza como un don, como un talento auténticamente cristiano que nos ayuda a ser constructores de paz. Si no tenemos confianza nos volvemos locos. Entonces es muy importante que sepamos que la confianza nos hace constructores de paz. Rebe, en este momento te pido que me mandes el número porque hice un movimiento aquí y lo quité de mi recuadro. Entonces mi Rebe bonita, te pido que cuando puedas me pases el número de WhatsApp para que aquí estén en contacto todos nuestros hermanos. El tema del día, un corazón que confía es un corazón que construye la paz. Es un corazón que confía, es un corazón que construye la paz. Más 52, 331-563-5744. Es el número para que estés en comunicación conmigo vía escrita o hablada. Ahí me dejas tu mensajito y estamos en contacto inmediatamente. La confianza. Sabes, gran parte de los conflictos en casa se deben a la falta de confianza. Ayer una persona me dijo, cuando haces un programa sobre los celos, es algo terrible. Sí, haremos unos programas especiales. Tengo ya grabados bastantes temas sobre esto, los celos. Si tú quieres buscar un poquito, buscas Lupita Venegas y en YouTube tenemos un canal donde hay varios de estos programas. Valora a C en YouTube, Valora a C, si no me equivoco. Ahí buscas los programas de Lupita Venegas y hay muchos ya con el tema de los celos. Sin embargo, para la plataforma de Fanflix voy a preparar uno especial. Y hoy empezamos con una de las aristas de este tema de los celos que es la confianza. La persona que desconfía, desafortunadamente, se complica la vida. ¿Por qué? Porque está siempre teniendo pensamientos catastróficos, esperando lo peor, pensando lo peor. Y esto nos agobia, nos angustia y nos enferma. Aumentan los niveles de cortisol, disminuye la serotonina y nos hace personas amargadas. Vamos a poner un ejemplo. Una madre de familia está en casa esperando que su hijo vuelva de la fiesta. Su hijo quedó de llegar a la una de la mañana. Son las dos y no ha llegado. El niño no ha hablado. La mamá le marca y está pensando en la mamá lo peor. Lo asaltaron. Lo drogaron. Estás atrás. Bueno, todo lo peor. Y está angustiadísima hasta que el hijo llega a 2.30. Y le dice, mamá, me estabas esperando, sí. Y una regañiza y un problemón. ¿Por qué? Porque la falta de confianza le hizo esperar lo peor. Y si tú estás esperando lo peor, te vuelves agresivo, agresiva. ¿Qué pasaría? Y esto es muy difícil que suceda, pero ojalá que así suceda. Si esa mamá dijera, este niño se le va a estar pasando tan bien en su fiesta, que se le olvidó hasta llamarme. A estar pasándosela de lujo, ¿no? ¿Por qué no pensamos en positivo? ¿Por qué no pensamos con confianza? Y lo normal es que eso pasó. Él llegó tarde porque se quedó en la fiesta feliz y dejó el celular por allá y no le interesó que le recordaran la hora, por favor, ¿no? O que te cuente. O sea, esperar a saber la realidad. Claro, uno aprende. Y si tu hijo no habló a la hora que debía hablar, por lo menos para avisar que llegaba más tarde, o no llegó a su hora, bueno, platican. La recomendación es, una persona que confía, primero, no espera lo peor, sino que razonablemente espera lo mejor. Razonablemente, ¿verdad? Y cuando ha esperado lo mejor, no se ha alterado, su pensamiento está tranquilo, su corazón también. Llega el hijo, hijo, es tarde, ya mañana platicamos, qué bueno que estás bien. Y ya cuando platiquen, a ver, cuéntame, ¿por qué te tardaste? ¿Qué fue lo que pasó? Oye, mi amor, no me vuelvas a hacer eso. Porque una mamá que no sabe lo que está pasando, tiende a imaginarse lo peor. Yo, gracias a Dios, estuve tranquila, encomendándote, rezando muchísimo, pero no me lo vuelvas a hacer. Si quedamos en una hora, a esa hora, chaparrito, o llegas o me hablas. Digo, la idea es que llegues, pero por lo menos, si ya viste que la fiesta está muy divertida, o que el ambiente está bien, que es saludable, que te gusta donde estás, pues pones una alarma, porque en ese momento me llamas. Entonces, llegar a acuerdos, ¿verdad? Ahora, también platicar mucho con los hijos. Amor, ¿qué caso tiene estar en una fiesta después de tal hora? Mira, está demostrado que el mayor número de accidentes automovilísticos y bajo efectos del alcohol se da a tal hora, a las dos y media en mi país, no sé. Hay, en Estados Unidos creo que ustedes son mucho más tempraneros que nosotros. En Latinoamérica, o por lo menos en México, los hijos se van de fiesta y dos y media de la mañana están regresando. Tú quieres que estén a las doce, pero ahora las fiestas no empiezan a las doce, como en mis tiempos. Empiezan a la una, es el baile y demás, que a cada familia se pondrá de acuerdo. Pero obviamente, lo que yo quiero poner en el enfoque, el acento es, si una mamá o un papá tienen un pensamiento confiado, les ayuda mucho a hacer un mejor manejo incluso de la disciplina de los hijos, o de los límites con el esposo o con la esposa. El esposo es el que toma demasiado y tal, entonces la esposa puede, cuando tienes confianza, tú puedes hablar sin ofender, sin llorar, sin humillar. Es muy duro una esposa que tiene que soportar las escenas sobre alcohol del esposo. Es una cosa tremenda, tremenda. ¿Cuántas me han contado sus historias desgarradoras, no? De las escenas que hizo al llegar, los hijos lo vieron. Bueno, una cosa que a las mujeres les duele mucho. Bueno, cuando una mujer tiene confianza, cuando un hombre tiene confianza, esto le da la oportunidad de poder hablar de manera razonada, de poder sentir de manera más tranquila y enfrentar una situación difícil de casa. Incluso en la cuestión de los celos, si yo tengo una personalidad pues con cierta inseguridad y yo necesito mucho que comprobar que mi esposo no me va a fallar, etcétera, normalmente yo, persona celosa, si es que yo soy celosa, voy a desconfiar. ¿Y por qué le hablaste? ¿Y por qué la viste? ¿Y qué estabas haciendo? Eso es horrible. Yo recuerdo a un muy buen amigo que me contaba cómo su mujer lo celaba de una manera enfermiza y que una vez ella buscando en la basura, o sea, así a ese nivel, ¿no? A veces buscan evidencia en el saco, en el coche, no sé qué, y ella en la basura, buscaba en la basura y encontró un ticket del autobús que no era el ticket normal, ¿no? Sino que era otra ruta. Bueno, ha hecho una escena tan fuerte que a él le dolió muchísimo y me decía, a este nivel llegan sus celos. Estos ya son celos enfermizos, ya tener que buscar evidencia para tirarle tierra al otro. ¿De qué sirven los celos? Hablaremos en su momento. Pero el origen fue la desconfianza. Nosotros tenemos que desarrollar una confianza básica, una confianza. Yo confío en que esta persona me quiere. Yo confío en que mi hijo también es inteligente y quiere su propio bien. Yo confío en que mi hijo será listo para discernir si tiene una mala influencia. Yo confío en que mi esposo sabrá dar la mejor respuesta en caso de una injusticia. Yo confío en Dios. Confío que tengo un padre de amor y que no se mueve la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Yo confío en un buen final. Yo confío en que cada prueba que tenemos puede ser superada. Yo confío en Dios que me ama. Yo confío. Es precioso confiar porque la persona que confía no se vuelve agresiva, sino que se vuelve una persona capaz de dialogar, de llegar a acuerdos. Por eso decimos que el alma que confía es un alma que construye la paz. El alma que desconfía es un alma que construye la guerra. Yo te quiero invitar a poner tu confianza en Dios, en lo bueno, en que lo bueno siempre pasa, en que lo mejor está por venir. Pon tu confianza en un Dios que se ha manifestado como padre de amor. Estamos en medio de la novena, la divina misericordia. San Juan Pablo II nos legó esta devoción al elevar a Sor Faustina Kowalska a los altares. Por cierto, quiero decirles que ya está una película de Sor Faustina Kowalska y ya la pueden ver. Hay un enlace a través del cual se puede ver. Mi querida Gaby Fakakova, antes de darte una oración muy bonita, te voy a dar el teléfono o los datos de Gaby Hakova del Cine Internacional de Valores Católicos, Cine Internacional Católico. Se llama Amor y Misericordia y se estrena de manera digital ya en los Estados Unidos. Réntala en Fan Force. Réntala. Yo voy a subir este póster con la información del gran estreno digital de esta bellísima película. Es Amor y Misericordia. Y vamos a ver aquí a Sor Faustina Kowalska, cómo ella es elevada también ya a los altares por San Juan Pablo II. Y su película preciosa, Amor y Misericordia, ya está en su estreno, digamos, a nivel digital. En Estados Unidos ya lo pueden ver. Métanse a esto que se llama Fan Force. Hay que rentarla, pero es como pagar una pequeña entrada al cine. Y vela, vela en familia. Se los recomiendo de todo corazón. Hablar de amor y misericordia. Hoy lo necesitamos mucho. Y para tener amor y misericordia, tenemos que tener una base de confianza. Y quiero leer esta oración para ti, que ustedes la conocen bien. Se llama Yo confío en ti. Esta es una oración. Yo confío en ti. Esta es una oración que nos recuerda el amor misericordioso de Dios. Y que, no pasa, yo no lo puedo escribir. Yo confío en ti. Y esta oración es de verdad una gran bendición en tiempos de dificultades. No sé cómo estás tú en este momento. Pero, esta oración que es de Santa Teresa de Jesús, la podemos traer muy presente en estos días en torno a la fiesta de nuestro Señor de la Misericordia. De hecho, el Papa va a salir este domingo en esta fiesta especial del Señor de la Misericordia. Te recomiendo mucho ver la película. Si la puedes ver en estos días, sería mejor para disfrutar más esta fiesta del domingo. Y escucha estas palabras. Si puedes en este momento cerrar tus ojos y quedarte tranquilo un momentito, van a ser tres minutos de oración. Tres minutos o menos. En las que vamos a oír las palabras de Jesús. Yo en este momento te diría, vamos poniéndonos en presencia de Dios. Y vamos oyendo este mensaje que nos da Jesús. Para inspirarnos. Y para aumentar nuestra confianza. Si somos personas desconfiadas, catastróficas, que siempre pensamos negativo. Hoy Jesús te dice a ti estas palabras. Si puedes, cierra tus ojos. Ponte y me pongo yo misma en presencia de Dios. Y escuchamos su voz que nos dice. Hija mía. Hijo mío. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame al cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te entregues a mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. Entrégate a mí. No te desesperes. No me dirijas a una oración agitada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Jesús, cierra los ojos del alma y dime con calma. Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas, los pensamientos de lo que podría suceder. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Entrégate confiadamente a mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. Lo que más te daña es querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices, Jesús, yo confío en ti. Por favor, no seas como el paciente que le dice al médico que lo cure, pero le dice el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o que se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Y continúa diciéndome a todas horas, Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones. Deja de angustiarte. Satanás quiere agitarte. Él quiere angustiarte. Él quiere quitarte la paz. Pero tú no la escuches. Confía en mí. Reposa en mí. Entrégate a mí. Yo hago los milagros en la proporción de la entrega y de la confianza que tú deposites en mí. Así que no te preocupes. Echa en mí todas tus angustias. Y duerme tranquila. Duerme tranquilo. Y dime siempre, Jesús, yo confío en ti. Y entonces verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Firma, Jesucristo. Abre tus ojos. Abre también los ojos del alma. Y date cuenta como hoy has recibido un mensaje de Jesucristo. Que te quiere. Como un alma confiada. Confiada en su amor, en su bondad. Él te dice, tranquila. Vive tu día, vive tu presente. A cada día le basta su propio afán. Nos dice la palabra. Entrega tu pasado a la misericordia de Dios. Él ama tu miseria, te perdona y te renueva. Dale tu futuro a la providencia divina. Y vive tu regalo, que es tu presente. Hoy, hoy te dio Dios un día para amar. Hoy te dio Dios un día para hacer algo bueno por alguien. Hoy te dio Dios un día para que tu pensamiento se llene de alegría. Estamos en Pascua. Él ya resucitó. Él ya triunfó. Las cosas acaban bien cuando tenemos fe. ¿Qué hay que luchar, talachar y hacer hoy lo que me toca hoy? Eso sí, es irrenunciable. Pero lo voy a hacer con una absoluta confianza. Qué diferente la oración confiada a la oración desesperada. Qué diferente el alma que sabe que todo lo que Dios permite es ok. Es ok. Es ok, Señor, lo que tú quieras. Me está costando. No te entiendo. Pero me abro a tu misterio. Tú sabes más. Padre Pío acostumbraba a explicar las cosas dolorosas o inexplicables diciendo esta metáfora. Él contaba que había una abuelita muy linda bordando un precioso paisaje. Usaba los dos arillos y ponían la tela. ¿Te acuerdas cómo se hacen los bordados? Ponen la tela, dos aros. Y ella bordaba perfectamente un paisaje divino sobre su tela. Pero por abajo de los aros no se veía el paisaje, se veían los hilos cruzados. Estaban por ahí jugando sus nietos pequeñitos y volteaban hacia arriba y veían el telar de la abuelita por debajo y no entendían qué estaba haciendo. está loca mi abuelita qué cosa tan chueca qué está haciendo se veían entre sí diciendo abuelita qué haces y no entendían pero la abuelita sabía lo que hacía bordaba un paisaje perfecto pero para los pequeñinos que no alcanzaban a ver desde arriba las cosas eran confusas veían hilos por todos lados pero no entendían El Padre Pío decía que así miramos nosotros aquí en la tierra todavía así como en un espejo pero no vemos claro desde arriba con la visión eterna de Dios Él está construyendo lo mejor porque quiere a todas sus almas creadas en la vida eterna nos quiere salvar pero no puede hacerlo gratis nos dio libertad nosotros tenemos que elegirlo y Él aunque nos ve todos haciendo cosas chuecas Él retoma y retoma y saca cosas buenas de malas por eso decimos que Dios saca bienes de males y Él aunque no entendamos muy bien y aunque veamos hacia el cielo y digamos Señor no veo nada no veo ni en donde empieza ni en donde acaba todo esto si tú tienes confianza tú sabes que Dios está tejiendo algo a través de lo cual nos va a salvar a todos a tu hijo que está en drogas a tu esposo que está cayendo en alcoholismo que ya es alcohólico a tu mujer que está en depresión a tu hijo sobrino adolescente que tiene ideas suicidas todas estas situaciones claro que nos llenan de angustia pero si tenemos confianza esa angustia disminuye y entonces la angustia que nos que nos entorpece que no nos deja caminar disminuye tanto que con confianza empezamos a actuar y la confianza te permite dialogar escuchar la confianza echa a un lado el miedo y entonces ya sin gritos sin imposiciones sin controles tú te acercas a los que amas escuchas dialogas y te vuelves constructora de paz o constructor de paz que diferente a una esposa que platica con su esposo amor siento que necesitas ayuda yo también la necesito tenemos esta situación difícil hagamos una tregua tratemos de no discutir y los dos tenemos mucho en que crecer mucho que aprender yo voy a dar el primer paso para ese crecimiento tú lo vas a notar tú vas a ver mis cambios este diálogo es muy diferente y está basado en la confianza confío en que Dios se va a encargar y que si yo le echo ganas y hago mi parte Dios me va a bendecir yo confío esto te lleva un diálogo saludable que no ataca que no señala al otro y cuando no hay confianza cuando siento que ya todo se salió de control que no hay nada que hacer entonces gritoneo vocifero amenazo yo no cambio en nada me vuelvo más agresiva ¿cómo es importante tener confianza? y un ejemplo de lo que es tener confianza está en esta en esta en esta imagen tan bonita de un día en que se estaba incendiando un edificio era un edificio con casos habitación dos de la mañana se les llama a los bomberos los bomberos acuden rapidísimo y se empieza a evacuar todo el edificio todos salen todos salen dos de la mañana muchos estaban dormidos pero empiezan a sacar a todos entonces por favor tenemos que contar todos los habitantes de este edificio están fuera y se estaban haciendo los censos y demás cuando un padre de familia se da cuenta no 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 falta mi hijo Tommy Tommy no está aquí a su esposa le pregunta a sus hermanos no Tommy no bajó entonces preocupado el papá entra corriendo al edificio y lo detienen los bomberos y le dicen no señor está arriesgando su vida por favor mi hijo está dentro no señor tiene que estar seguro totalmente seguro no salió mi hijo no salió se llama Tommy ¿cómo se llama Tommy? Tommy empiezan a llamarle y el bombero le dice usted no puede entrar porque verdaderamente arriesga su vida hay una forma de salvar a su hijo y si usted por favor se tranquiliza ayúdenos a salvarlo ¿qué tengo que hacer? dijo él tranquilícese confíe estamos haciendo bien nuestro trabajo mire llame a su hijo por su nombre y vamos a ver por dónde debe asomarse esa es mi ventana dijo él estaba en un tercer piso y entonces grite fuerte ¿no? y entonces le dan una alta voz y dice Tommy y se oye la voz del niño que dice papá Tommy vas a estar a salvo tranquilo sí papá estamos aquí esperándote no puedes salir por la puerta debes aventarte por la ventana y entonces Tommy dice papá pero yo no veo los bomberos habían puesto este tumbling este jumping para que el niño llegara allí y salvarlo le decían dígale por favor que se aviente aviéntate hijo papá pero no veo no importa hijo le dijo el papá yo sí te veo a ti cierra tus ojos y aviéntate y aquel pequeñito confiando en la voz de su papá porque se sabe amado por él con los ojos cerrados se avienta al vacío a la nada al humo él no veía pero por qué lleva a cabo la acción que debe llevar a cabo porque confía y entonces se avienta y en efecto cae en aquel jumping y al niño le salvan la vida ¿por qué salvó su vida? porque confiando en Dios aunque no veía claro confiando en su padre de amor hizo lo que su padre le pedía su padre le dijo aviéntate era una cosa muy insegura él podía estar aventándose al viso a la muerte pero confió en la voz de su padre porque se sabe amado por él esto es la confianza tenemos fe si confiamos que hay un Dios bueno que sabe lo que hace que saca siempre bienes de males que Dios es fuente de todo bien todo el mal del mundo no viene de Dios es darle la espalda a Dios lo que trae el mal al mundo y si Dios lo permite es porque somos libres y porque son las consecuencias naturales pero incluso de todo el mal que nosotros cometemos él saca bienes confía en este Dios de amor que te dice vas a estar bien solo haz lo que te digo señor pero no veo claro no importa hazlo yo si te veo a ti confía confía ahorita yo sé que está aumentando el miedo la presión estoy sin empleo me acaban de correr ayer una persona me contaba pues trabajo en el restaurante una universidad y obviamente no están yendo los alumnos y a todos nos dijeron que con mucho sentimiento no nos podían repagar ni nada hasta hasta la reapertura de clases que será en septiembre son personas que ya se quedaron sin empleo y sin sueldo mayo, junio, julio, agosto septiembre cuatro meses por lo menos sin el salario con el que viven al día esto es esto es súper fuerte sin embargo si tú tienes confianza no te angustias como aquel que no confía ¿por qué? porque sabes que habrá ayudas del gobierno que tu familia no te va a abandonar que habrá gente de buena voluntad que la iglesia está actuando nada que la iglesia está quieta pero ni de broma la iglesia está actuando de mil maneras a través de caritas a través de nosotros en valor a través de tantos la iglesia está actuando los sacerdotes están actuando a ellos les llevamos despensas que ellos luego reparten a las personas que saben que las necesitan o sea tienes que confiar que el Dios providente que el Dios que ve por las aves y las flores también ve por ti no desconfíes las puertas se van a abrir ventanas habrá habrá oportunidades ayer me llegó aquí una lista de alguien que decía una nueva forma de organizar tus compras y es alguien que te trae fruta y verdura a tu casa es una persona que buscó la manera de no quedarse de brazos cruzados y dice yo con tapabocas y con todo voy al mercado y yo les traigo el mercado a mis vecinos a todos Dios providente no te va a abandonar porque te va a dar creatividad la creatividad es un don maravilloso que es el Espíritu Santo en ti actuando en ti y porque te va a rodear de solidaridad y del amor de tus hermanos y te va a hacer a ti también capaz de ir al servicio de otro acompañar a otro a comprender a otro Dios teje en amor y la confianza nos lleva a ser edificadores de la paz constructores de la paz no vamos todos angustiados amargados a llevar la guerra a las malas noticias todo lo contrario vamos a sembrar esperanza a ser testigos del amor de Dios y no una esperanza falsa o un optimismo idealista sino una esperanza real en la vida que ya va da y sirve y ama pero la confianza es una disposición del alma que se genera primero en tu corazón con tu voluntad ilumina tu pensamiento para que tengas la convicción de que hay un Dios Padre que te ama y después adhiere tu voluntad a este Padre que se ha revelado que te ha dicho que nada te va a faltar que siempre estará contigo y entonces tu confianza aumenta la forma de alimentar la confianza es a través del intelecto no solo creas en Dios sobre todo debes creerle a Dios que ha hablado con total verdad y claridad a través de las sagradas escrituras y que te dice que si lo buscas nada te hará falta ese es Dios ese es Dios pues voy a leer sus preguntas comentarios quiero en este momento despedirme de la plataforma maravillosa de Fanflix que nos da contenidos de bendición para toda la familia si tu ya estás suscrito gracias invita a tres personas más y que cada una invite a tres más y vamos a multiplicarnos de manera que Fanflix un día sea una plataforma que de verdad sea tan grande que todo el mundo la conozca y que sea la opción de las familias la número uno en los corazones de cada hogar ¿sale? gracias a quienes me escuchan a través de la plataforma que Dios les bendiga esto fue desde el corazón y ahora yo me quedo con mis hermanos y amigos de Valora Radio y vamos a ver sus inquietudes preguntas comentarios porque todos los tomamos en cuenta también les digo algo que me dice mi querida Meche se renueva la asesoría familiar en Valora para los que viven en México incluso fuera de México porque es una asesoría que se da por teléfono y se reanuda gracias al trabajo de Meche Bonita y de toda la coordinación de Valora gracias a Lolita a Tachi y me dice Meche ¿cómo está el servicio? me dice me dice ya están organizadas las asesorías para empezar el lunes hay 20 asesores que darán asesoría vía telefónica videollamada de acuerdo a las posibilidades del asesorado va a ser gratuito el servicio y si es necesario se dará seguimiento dependiendo el caso ya tenemos un flyer que vamos a subir a redes en un momento más y con mucho gusto anuncio para todos ustedes si te sientes triste si te sientes deprimido si te sientes frustrado con miedo solo sola hay una línea de atención telefónica que no te cuesta nada te vamos a subir más adelante el flyer con toda la información para incluso Rebe si puedes mandarme también el teléfono aquí porque hay varios teléfonos en Valora y no sé cuál se va a habilitar para esto yo te agradezco si me lo envías y que sepan que no estamos solos ninguno de nosotros está solo quiero agradecer de todo corazón sus llamadas y comentarios Anabel me dice saludos desde San Antonio Texas nos encanta escucharla que Dios te bendiga Anabel y a cultivar la confianza en Dios Luz buenos días Lupita me gustan mucho tus temas gracias Luz que sean de bendición y que hoy la carta de Jesús haya tocado tu corazón Rosy Lupita buenos días saludos desde Wisconsin muchísimas gracias excelente de tu Rosy preciosa Roxy María muy bonitos comentarios que Dios la siga bendiciendo y gracias gracias María maravilla Imelda bonita debemos vivir de manera que a la manera de Dios mi Lupita así nos equivocamos menos buenos días cuídense mucho saludos desde California Imelda saludos también deseo que estén bien sé que California es un estado muy afectado por el COVID-19 les abrazo fuertemente me uno a ustedes algunos estarán pasando momentos sumamente difíciles pero recordemos siempre que con Dios la carga es ligera el yugo es suave entonces son momentos fundamentales para acercarnos a Dios nuestro Señor acércate a Jesús acércate a Jesús Julie me dice que buena reflexión que Dios te bendiga Ari gracias por la oración es hermosa y me alienta a seguir adelante le agradezco porque me está ayudando Lupita muchísimo Dios la bendiga a usted y a toda su familia que Dios te bendiga a ti mi querida Ari Ari lo bueno estamos hoy hablándonos desde el corazón y diciendo como una persona que basa su mentalidad en la confianza sobre todo una confianza en un Dios Padre que es bueno y que vela por nosotros es una persona que construye la paz buenos días Lupita gracias por tus palabras esa carta tan linda te saludo desde Yucatán Tony Lupita me bendices siempre desde Palm Springs un abrazo que Dios te bendiga enlace la película de Santa Faustina por favor y el Señor de la Misericordia si en este momento voy a subir a mis redes sociales este póster maravilloso la película es una gran bendición porque nos habla del amor y la misericordia de Dios y ya puedes verla en a través de forma virtual ¿verdad? tienes que puedes entrar online a fanforstv.com www.fanforstv.com y ahí obtienes la película se llama Amor y Misericordia y la puedes ver on demand rentándola a Fan Force ¿de acuerdo? esto es dentro del Festival Internacional de Cine Católico hay un estreno digital por las condiciones en las que estamos viviendo en este momento pero ya la puedes ver y mira estar tan cerca de ese amor misericordioso de Dios nos ayuda tanto nos revuelve la confianza Dios nos da cada día de nuestra existencia para ser reparadores para reparar por el mal que hemos hecho incluso el que hemos recibido para perdonar amar seguir adelante haciendo la voluntad de Dios vamos a llenarnos de este Cristo de amor solo Él dice Mayra estoy en casa por enfermedad y no quiero perderme ninguno de tus programas que bueno preciosa ya algunas me comentaron que se ponen los audífonos y hacen ejercicio mientras escuchan desde el corazón lo cual me da muchísimo gusto Vilma saludos desde Guatemala una gran bendición hasta Guatemala todo mi corazón y mi alegría Mayra Torres muchísimas gracias Eugenia Chávez no puedo tener paz viendo a mi esposo tomando e indiferente Eugenia mira hay una película Rebe bonita por favor sálvame es la historia de la esposa del fundador de AA de Bill su esposa maravillosa película nos muestra como el amor no es suficiente el amor entendido como este sentimiento que desea el bien del ser amado ella dice falta algo tenemos que saber como llevarnos como ayudar a nuestro esposo alcohólico yo digo que el amor si es suficiente cuando entendemos lo que es verdaderamente el amor el amor no es un sentimiento el amor procura el bien del ser amado el amor es inteligente el amor busca los medios bueno esa es mi visión pero bueno ella en esta película lo muestra de una manera que muchas se identifican con ella y que Rebe me va a decir el nombre de esta película maravillosa Rebe bonita dime el nombre de la película es más por si no me estás oyendo aquí te lo voy a decir por acá porque te la voy a recomendar y te voy a decir algo bonita Rebe bonita Rebe bonita Rebe bonita estamos al aire y queremos el nombre de la película de la esposa de Bill el fundador de AA es una historia preciosa porque ella funda Alanon el grupo de las esposas de los alcohólicos lo primero que te digo hermano es que él está más desesperado que tú él no quiere ser nefasto nadie quiere él tiene un problema que no ha podido sanar y se refugia en el alcohol a veces nosotros somos muy duros y criticamos y condenamos este borrachito que le pasa que se ponga a trabajar que sea responsable que se cree tiene todo y no valora nunca va a cambiar porque no quiere este tipo de frases no les ayudan en nada los hunden más y aunque aparenta estar muy feliz en el fondo tiene un gran vacío en el fondo tiene una gran necesidad de ser valorado amado rescatado en el fondo está gritando ayúdenme sé preciosa me vas a decir para ti es muy fácil hablar conozco muchísimos casos muchísimos mujeres que han intentado todo que hasta se han emborrachado ellas para que ellos vean lo que se siente han hecho todo los han llevado dos y tres veces a encierros a granjas a cosas ya y sienten que nada funciona hay algo que sí funciona y si en este momento tú dices es que el hospital el caso de él ya es imposible que bueno porque hay un solo especialista en imposibles se llama Dios tienes que encomendarlo muchísimo si puedes con un rosario en mano mejor con la intercesión de María Santísima encomiéndalo mucho segundo tienes que prepararte y te recomiendo mucho participar de los grupos al anón estoy segura que en este momento muchos grupos al anón están funcionando vía virtual y si estás me estás viendo escuchando a mí de forma virtual creo que puedes escuchar a una persona que tenga este problema y que esté trabajando a favor del freno del alcoholismo una de ellas que puede ayudarte mucho es mi querida Rebe Torres Rebe Bonita que está encargada de mis redes ella lleva adelante un ministerio bellísimo que se llama Valora tu vida sin adicciones estoy segura aunque no he platicado con ella que tiene una forma virtual de estar en contacto con todos en el grupo así es que contacta a Rebe a través de nuestro número nuestro número de hoy ahorita te lo voy a dar para que estando en contacto con ella ella te diga exactamente qué puedes hacer qué funciona qué no funciona la película que te recomiendo ponla ya mírala tú si puede mirarla él mejor si no mírala tú la película se llama Cuando el amor no es suficiente cuando el amor no es suficiente y es una cosa muy bonita esta película y hace mucho bien y me dice perdón estoy repartiendo despensas si es que hoy en Valora empiezan a armar las despensas que estamos llegando hasta la puerta de las personas que las necesitan y cuando el amor no es suficiente es el nombre de la película hermanita te recomiendo de todo corazón Vela Vela porque te va te va a llenar de comprensión que es lo que más necesita tu esposo no te desesperes para Dios ninguno es desechable Dios quiere salvar a todos Dios quiere sanar a todos si te pones de su lado el buen final llegará hermanita ten confianza ten confianza porque solo si tienes un corazón que confía serás un corazón que construye la paz si tú no confías construirás la guerra la división el dolor para siempre muy bien muchísimas gracias mi querida Rebe Bonita la película se llama cuando el amor no es suficiente Noemi me dice Lupita son varias las situaciones en las que la confianza en Dios me ha dejado asombrada ay Noemi me canta los testimonios que hermosa dice he puesto mis situaciones en las manos de Dios y las puertas se abren cuando otros pueden decir que buena suerte yo no lo percibo como buena suerte sino es la presencia de Dios en mi vida Me encanta tu testimonio yo creo también algunos dicen quiero esperar un milagro para creer en él no la idea es al revés cree en los milagros y los verás Yuridia muchas gracias Lupita Dios te bendiga saludos desde Utah un saludo hasta Utah Crito Lupita buenos días gracias por tus palabras y esta carta tan linda te saludo desde Yucatán María Elena Ojeda me dice Lupita me gustan tus comentarios y me ayudan mucho en lo personal como te mando mis preguntas o mis dudas a que número este número en el que dejaste este mensaje es el número ideal y ahorita yo no lo puedo ver aquí pero te lo voy a dar en un momento más sé que es 331-567 pero me temo que me estoy equivocando en un número entonces te lo voy a dar ahoritita les quiero decir que aquí me pueden dejar sus mensajes pero también pueden escribirme escríbeme a gvenegas arroba valoraradio punto o r g gvenegas arroba valoraradio punto o r g ahí escríbanme gvenegas arroba valoraradio punto o y ahí yo con mucho gusto les voy a responder y el número me temo que les estoy dando un número mal por eso no se los he dado hoy pero en este donde tú me dejaste el mensaje ahí por favor ahí mismo ahí mismo déjame este otro mensaje y si quieres mandarme un correo hazlo a gvenegas arroba valoraradio punto o r g fíjate que no lo encuentro porque hay tantos tantos mensajes que no puedo llegar hasta donde rebe me hizo favor de enviármelo entonces bueno pero tú lo tienes porque tú justamente ahí me dejaste el mensaje no puedo tener paz me dijo eugenia viendo a mi esposo tomando indiferente eugenia recuerda que es la comprensión lo que más necesita tu esposo no es indiferente lo que pasa es que está cansado de querer dejar el alcohol y no poder y es que esto es una enfermedad y de verdad de verdad lo único que ayuda es dios de hecho bill el fundador de doble a aunque le llama poder superior por respeto a diferentes creencias a quien quien él quien a él lo sanó fue una experiencia de dios eso fue una experiencia de dios entonces yo te diría eugenia en ese momento acude tú a dios si es que él no se deja o parece indiferente tú tú hazlo tú hasta pertenece a un grupo al anón yo creo que ahora ahorita puedes hacerlo virtualmente por esta situación infórmate entérate de lo que puedes hacer en este número pregúntale a Rebe sus recomendaciones Rebe Torres te las dará Rebe Torres y y haz mucha oración oración acuérdate siempre les digo para cualquier situación conflictiva la respuesta la solución está en el OEA O de oración E de estudio A de acción no actúes si no sabes cómo hacerlo porque puedes complicar las cosas mejor al margen entonces primero oración oración profunda sincera creyente confiada oración confiada primero la oración que te sostenga a ti y a tu esposo segundo estudio prepárate sobre el tema conoce más sobre el tema no es un tema fácil pero es un tema que tiene solución y que muchos han logrado la sanación total tu esposo también la puede lograr pero tú tienes que ser muy inteligente por eso te recomiendo que veas la película cuando el amor no es suficiente la historia de la esposa de Bill el fundador de AA contada por ella y como ella funda Alanon la agrupación que apoya fortalece a los familiares de personas alcohólicas y en este momento linda que no estás sola Dios te está diciendo que repitas todo el día Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío y verás milagros verás milagros Eugenia bonita pon tu confianza en Dios y verás milagros familias hermosas yo me despido debo ya decirles adiós agradezco muchísimo a Ariel que está ayudándome en la parte técnica a Rebe bonita que está pendiente de todos ustedes y a todos ustedes por seguir esta transmisión hoy aprendimos que cuando hay un corazón que confía ese corazón se convierte en un constructor de la paz falta paz en tu hogar empieza a confiar más en Dios búscalo con todo tu corazón quédate con este mensaje que hoy Dios te envió y repite todo el día con confianza Señor Jesús en ti confío hasta muy pronto yo me despido esto fue desde el corazón bye